ahora por las dos del siete. Luis Abinader. Director, usted tiene unas imágenes que estuvieron circulando todo el fin de semana. Un incidente que se dio en el hospital municipal de Villa Alta Gracia, en donde una señora que ha sido identificada como de nacionalidad haitiana, su nombre no ha fluido, por lo menos en las informaciones que yo he visto, la señora llegó en un estado completamente fuera de control al hospital, agredió allí las instalaciones, dicen que hay equipos médicos, ahí se ve rompiendo una silla en el video que estamos presentando ahora en televisión, un poquito más adelante ella toma un extintor también, golpea la puerta, golpea el piso, pero lo que llama la atención es a nivel que ahí no hay ningún tipo de seguridad. Y la señora está totalmente en cueros. Sí, sí, también, sin ropa. Pero decían algunas personas cuando comenzó a circular el video, que esa dama, que estamos viendo en pantalla, que ella padecía de algún trastorno mental, sin embargo, hay un video posterior que usted tiene ahí, director, que dicen. Anterior. Que fue que fue antes de ese de ese acontecimiento, usted tiene el video ahí, que ella lo que estaba era bajo los efectos de el alcohol, y entonces, en esas condiciones, porque el video. El alcohol para ser considerado. Exacto, vamos a decir así, pero hay un video que ya usted lo tiene ahí, director, vamos a colocarlo en donde ella está, fue dando su pasito ahí, antes de del incidente, entonces eso descarta. Es de la prueba más eficiente que el alcohol. Mira, hay algo, en ese sentido hay algo importante. Mira la carita al caballero. Y es que vale por el caso de ella, pero también por el caso de Josefa. Josefa es la oficial del ejército. Sí, se parece muchísimo. Acusada de matar a su niña. Sí. Y es que la locura, la demencia, el problema mental, cual sea, está ligero o muy o muy profundo, no es de la noche a la mañana, ni es selectivo. O sea, yo no puedo alegar locura porque maté a mi hija, a mi hijo, y y no, y que esa locura no sea la misma para yo cobrar como empleada del ejército de República Dominicana. ¿Qué tal cajero? Exacto. Yo no puedo alegar locura, maté a mi niña, mira, pero sin embargo, tuve la suficiente cordura para llamar a mi pareja, no a la policía, ni al 911, no, no, a mi pareja, y decirle, hay problema. No puedo alegar locura para destruir un hospital, hospital donde, como bien dijiste, Carlos, no se nota vigilancia, no necesariamente de un policía, de un militar, no hay vigilancia, no hay una actitud de cuidado ahí como de nadie. Entonces, tú no puedes alegar locura, miren, me metió él. Se usa. Y yo empecé a destruir todas las copas y después bajo con cuidado la escalera porque me puedo golpear. Y sobre todo los expertos en conducta pueden evaluar muy bien, de manera muy integral, a un paciente o no, porque, repito, no es selectiva. Y hay abogados y abogadas que, bueno, ella es su clienta, recurren a cualquier cosa. A mí defendida estaba en un estado. No, no. Y deben haber inclusive un peritaje cruzado. Uno lo evalúa hoy, otro mañana, uno a la derecha, uno a la izquierda. Porque si no es muy fácil cometer esos hechos abominables y después nada, nada pasó. Y sí, y tampoco puedo declararte loca hoy y que mañana usted vaya normal a la universidad, ¿no? O no eres loca para recibir la remesa. Usted es loco, usted es loco y eso es para todo, para todo. Yo pienso que se está relajando con eso, con ese diagnóstico anticipado ante cualquier comportamiento. No descarto que puede existir la presencia de una enfermedad mental, porque, ¿verdad? O de una o un trastorno en la personalidad. Eso uno no lo puede descartar sin que hagan las evaluaciones correspondientes los profesionales en la materia. Pero en los medios de comunicación, a propósito de los casos que ha mencionado tanto Anibelca como los casos más recientes, ante cualquier manifestación, pues se atribuye que la persona, inclusive declaraciones, comencemos por ahí, de sus abogados, una de las principales defensas que argumentan es que tiene o padece una enfermedad mental. Entonces, yo lo que en esto me llama la atención es que no veo a un ministerio público proactivo en el sentido de que se hagan las expertices correspondientes y que eso pueda constar a la hora de que se vayan a hacer las presentaciones para las medidas de coerción. O sea, no podemos seguir ahora fortaleciendo cierto tipo de conducto, comportamiento, bajo el alegato de que son enfermedades mentales y entonces eso hace bajar la guardia. ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está el dictamen de un médico? Y en dado caso que ese fuera el dictamen, pues entiendo que también el comportamiento de la persona, pues no puede seguir siendo el normal en una sociedad porque la va a seguir poniendo en peligro. Miren, una mirada. 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 ¡Gracias!